He visto que muchos de vosotros me habéis pedido en los comentarios de mis vídeos sobre Whatsapp que explique cómo grabar videollamadas, así que hoy vamos a entrar en ese tema. En los próximos minutos voy a tratar de explicar por qué no es tan sencillo como parece, porque, a ver, poder se puede, pero hay algunas limitaciones que en mi opinión le quitan todo el sentido. Antes de lanzarnos a grabar es importante también que tengáis en cuenta la legislación de vuestro país. En España, por ejemplo, es legal grabar una llamada siempre y cuando participéis en la conversación y por tanto no necesitáis avisar a nadie. Pero ojo porque en otros lugares la ley puede ser diferente. Y ojo porque, aunque aquí no es obligatorio, yo siempre recomiendo avisar de que vais a grabar la llamada más que nada por cortesía y para evitar malentendidos. Una vez dicho esto, vamos a empezar con el método para iPhone. Y a ver, para grabar una videollamada de Whatsapp en iPhone tendríamos que seguir unos pasos bastante sencillos. Primero vais a los ajustes del centro de control y añadís la opción de grabación de pantalla. Esto es esencial porque sin eso no vamos a poder hacer nada. Luego, para iniciar la grabación solo tenéis que tocar el icono que acabáis de añadir en el centro de control. Y ojo, muy importante antes de empezar, activar el micrófono para que también se grabe vuestra voz. Una vez que tenéis todo listo, abrís Whatsapp y comenzáis la videollamada que queréis grabar. Al terminar la llamada, simplemente detenéis la grabación y el vídeo se guardará automáticamente en la app de fotos. Y claro, hasta aquí todo bien, pero ahora la cosa se complica un poco. Y es que debéis saber que al momento de grabar este vídeo, no sé si a lo mejor en el futuro cuando lo estéis viendo ha cambiado, pero ahora mismo Whatsapp bloquea la grabación del audio en las llamadas. Sí, tal y como lo escucháis. En cualquier otra aplicación podréis grabar tanto el audio como el vídeo sin problemas, pero Whatsapp lo bloquea. Supongo que por temas de privacidad. Lo cual es un poco irónico, viniendo de meta. Así que si usáis iPhone, lo único que vais a poder grabar es la imagen. O sea, la cara de la otra persona y la vuestra. Pero nada de lo que se dice en la conversación. La única opción que se me ocurre para capturar el audio sería utilizar un segundo dispositivo que sí grabe el audio, ya sea con la grabadora de voz o alguna aplicación similar. Vale, antes de meternos en el proceso de cómo grabar videollamadas en Android, hay algo también importante que debéis saber. Y es que desde Android 9 en adelante, Google impuso restricciones que impiden que las aplicaciones graben el audio interno de las llamadas. Esto significa que en versiones más recientes de Android no vais a poder grabar el audio de ambas partes de la videollamada utilizando las aplicaciones de grabación de pantalla convencionales. Así que, aunque se pueda grabar la pantalla, el audio seguirá siendo un problema. Dicho esto, vamos al proceso. Si vuestro teléfono no tiene un modo de grabación de pantalla incorporado, pues podéis descargar gratis la aplicación AZ Screen Recorder desde la Google Play. Una vez que la tengáis instalada y abierta, solo tenéis que configurarla según vuestras necesidades. A ver, no tiene mucha complicación, así que no me voy a parar mucho en eso. Luego, para iniciar la grabación, simplemente tocáis el icono de grabación que aparece en la aplicación y a partir de ahí, abrís WhatsApp y comenzáis la videollamada que queréis grabar. Cuando hayáis terminado, detened la grabación y listo. El vídeo se guardará en la galería de vuestro teléfono preparado para lo que necesitéis. Pero claro, con el problema de sonido que ya os vengo comentando. En fin, me parece frustrante que WhatsApp no facilite el poder guardar estos momentos especiales con nuestros seres queridos. Si alguno de vosotros ha encontrado una forma de que se vea el vídeo y también se escuche el sonido, pues ya sabéis, estaría genial que lo compartierais en los comentarios. Seguro que así, bueno, pues ayudáis a otros que como vosotros están buscando una solución con este vídeo. Así que nada, amigos, siento no poder daros una solución completa, pero a día de hoy es lo que hay. Así que espero que a lo mejor en el futuro, cuando veáis este vídeo, pues esto ya se haya solucionado. En fin, si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros y nos vemos muy pronto con más aquí, porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao.